Hola a todos, soy Silvia Gudelo y me encanta saludarlos desde este set de Laboratorio Podcast de Telemedellín, este que es un espacio en el que hablamos con expertos o personas que desde su conocimiento, desde su vocación, desde su profesión han decidido aportar a esta humanidad desde la transformación de la misma, ¿en qué? En temas como la salud mental, la infancia, el bienestar, la familia, todo lo que tiene que ver con esta paz y este bienestar emocional que nos hace tanta falta hoy en día. Hoy tengo una invitada maravillosa, ella se llama Viviana Otálvaro, viene con una experiencia espectacular, además la tenemos aquí en el centro de la mesa, así que Viviana, bienvenida y qué rico saludarte. Muchas gracias, gracias por invitarme. Bueno, entonces Viviana tiene una organización que se llama La Isla de los Abrazadores, surgió hace ocho años y Viviana se dedicó a, a través de los objetos, porque eres ingeniera, a hacer una transformación en lo emocional, ¿por qué es tan importante esa transformación emocional y cuál es la importancia del abrazo? Cuéntanos de Abrazadores qué es, por favor. Somos una organización social, como tú bien dices, que creemos que mucha parte de la violencia, el maltrato y el abuso viene de no saber qué hacer con la rabia, el miedo, la tristeza. Imagínate que el 91% de suicidios que se cometen en el mundo son provocados por hombres y tiene que ver mucho con que los hombres no son capaces de explotar, de expresar sus emociones, culturalmente no pueden llorar, son los fuertes, no tienen redes de apoyo. Están muy limitados. Exacto. Y el amor, pues ahí está condicionado a una relación, un sentimiento. Nosotros creemos que el amor es una habilidad, que se aprende, que se entrena y usamos ese amor como energía, como fuente de potencia, como pasión, como lo que tú creas que el amor pueda significar para hablar de estos temas que nos enseñaron en las telenovelas, en ética, en religión o moral, entonces uno se siente muy malvado, culpable cuando siente rabia, cuando no sabe qué hacer con ella y termina en un grito, en un golpe, en una muy mala palabra. Nosotros lo que hacemos es desatrasar a una persona de una clase de biología que no nos dieron en el colegio porque apenas la neurociencia nos está contando cómo funciona el cerebro, entonces tomamos toda esa información científica y lo ponemos en un lugar muy cotidiano que son historias. Ese abrazador es un personaje, es un humano, solo que no tiene ojos para mirar feo, no tiene boca para criticar, pone su corazón por delante y caminando por una isla aprende en la cueva a entender el miedo como fuerza y lo convierte en valentía. Hay otra historia al que se le perdió la sonrisa y en la tristeza aprende a conocerse a sí mismo y ahí vamos a encontrar un sistema que es el aparato emocional y así como nos enseñaron el aparato digestivo, el aparato respiratorio, hablamos de cómo esas emociones tienen que ver con cómo pensamos, con cómo comemos, con cómo respiramos para que uno pueda entender desde la inteligencia cotidiana, del sentido común, que el cerebro está al servicio del corazón, que el cerebro y el corazón no son dos opuestos sino que son dos complementos. Bueno, mencionaste algo y es que el amor es una habilidad y yo creo que como sociedad sí tenemos una concepción muy errada del amor. Yo creo que pensamos que amor es igual la relación de pareja, ¿cierto? Amor es igual a el hijo y el amor infinito que siento por mi hijo, pero pues más allá de eso es como si el amor no tuviera cabida. Estamos equivocados en esa concepción. Sí, pues yo siento que es una palabra tan conceptual como la palabra Dios. Cada uno le asigna un significado distinto, pero nosotros sí queremos como desplazar un poco esos significados y decir, bueno, venga que yo con amor elaboro mi paciencia o hablo con respeto o lo que hace el abrazador es que se manifiesta en un muñeco que sirve para abrazarte a ti mismo y habla de que el amor está dentro de uno, no está fuera. Porque también cuando uno dispone ese amor en otra persona pues se queda vacío, no pone límites, no se pone primero. Pasan un montón de cosas pues que enredan mucho más las situaciones y ni en el disfrute. Entonces a nosotros nos gusta, ¿cierto? Yo no creo que hay una definición que sea buena o mala, pero sí siento que deberíamos hablarlo de otra manera para que también entendamos que ni da vergüenza, que ni si es un sacrificio, pues que simplemente es una energía vital que ayuda, que fortalece, que abre puertas al aprendizaje y más en estos temas que son a veces tan conflictivos, tan malucos, tan difíciles de entender. Entonces si le quitamos los ojos para no mirar feo, si le quitamos la boca para no criticar, pues ese corazón es una fuente de potencia y todos resultamos siendo abrazadores en algún momento. Bueno, y entonces ¿cuál es esa relación de esta energía, de este amor con el abrazo? Porque, pues, ¿por qué no un beso? ¿Cierto? ¿Cuál es la potencia del abrazo? Imagínate que yo empecé porque me encontré un artículo científico que hablaba de cómo el afecto mejora las condiciones de niños con cáncer. Hablaban de una sustancia química que es la oxitocina y es que todas las emociones son sustancias químicas que produce el cerebro cuando tú piensas algo o cuando pasa algo. La oxitocina se produce cuando tú te sientes amado y eso significa cuando te dan un beso, una caricia, un abrazo, pero también cuando sientes que perteneces a un lugar, cuando no se recibes una llamada de un amigo, cuando te dicen algo respecto al valor que tú tienes, eso produce esa sustancia química y hace un montón de cosas en el cuerpo. Positivas. Sí, genera dopamina, entonces disminuye el dolor y por eso cuando a ti te llevas, no sé, enferma y te llama alguien o te manda flores, es un dopante mucho más potente que cualquier otra medicina que haya en el planeta y así también ayuda a tomar decisiones. Entonces, entendemos cómo sacamos todo eso que a veces no conocemos porque son partes del cuerpo. Nosotros decimos que las emociones no pueden ser malas o buenas porque es una parte más del cuerpo. Una mano no es mala o buena, tú decides cómo usar esa mano. Exactamente. Y entre más entendamos que el miedo es una sustancia química que a veces uno lo usa para paralizarse, pero a veces uno lo usa como fuerza, como curiosidad, como valentía, pues ahí sí se va a poner esa inteligencia al servicio del corazón y va a poder entender que esas emociones no son por allá un lado, sino que esa inteligencia está evolutivamente porque nuestro cerebro es más grande que el de otros animales para controlar y dominar esa dopamina, esa endorfina, todas las sustancias químicas que produce la emoción. Entonces, particularmente el abrazo porque cuando tú estás siendo amamantado recibes oxitocina porque es un neurotransmisor pero también es una hormona que expulsa la mamá cuando emite la leche materna. Y la palabra abrazo significa rodear con los brazos y vienes de ese momento de ser amamantado. Entonces, además, que produce una sustancia química muy útil para aprender, en este caso, inteligencia emocional, nos recuerda el primer momento de ser nutridos, amados, protegidos. Hasta indefensos. Exacto. Entonces, por eso usamos ese abrazo porque es el gesto instintivo más fuerte de demostración de afecto. Cuando alguien te abraza, así sean desconocidos para decirte tú puedes, todo va a estar bien. Y en el abrazo hay algo muy lindo y es que cuando tú lo das también recibes. Entonces, también nuestra organización es social porque ese personaje se manifiesta en un muñeco que hacen mujeres en la comuna 7 y 8, las que enseñamos a coser y pagamos muy bien por su trabajo. Y tenemos un módulo de consumo solidario. Si tú compras uno, puedes donar otro a personas en hospitales, en hogares de adopción. Y ahí se vuelve un instrumento ya terapéutico usado por profesionales para uso sexual, para orfandad, para maltrato. Claro. Entonces, de alguna manera, este abrazador que tenemos en nuestra mesa lo que hace es convertirse en ese objeto que finalmente nos va a regalar ese abrazo que necesitamos. Exacto. Y tú te vas a abrazar a ti misma en ese gesto de abrazarlo. Entonces, ahí también conectamos que ese objeto sea una posibilidad de que tú te abrazas, de que tú recuerdes ese amor o cuando a ti te lo regalan. Tenemos muchas historias muy bellas en pandemia donde era realmente un recuerdo para poner al otro, para entender que no estamos tan solos, incluso en las donaciones, ¿cierto? Cuando alguien no conoce, que uno no conoce, le da un abrazador, pues es un recuerdo de esa otra persona que quieres que estés bien, que te sientas segura y que hablemos de ese amor como centro de fuerza y de potencia. Las emociones, ahorita dijiste que la rabia no es mala y la ira no es mala, ¿cierto? Puede ser precisamente ese catalizador que nos lleva a otra consecuencia, que en este caso pues lo decías como la valentía. Pero es que peleamos mucho con las emociones, ¿cierto? Nos cuesta mucho abrazar nuestras emociones. ¿Cómo podemos, de manera práctica, útil para quienes nos están viendo, dar algunos consejos o algunas guías de qué pasos podemos hacer que nos ayuden a estar como en esa calma y en abrazarnos a nosotros mismos? Sí, tenemos muchos porque nosotros creemos que esto es del sentido común, que todos tenemos esa inteligencia naturalmente. El primero que yo diría es el cuerpo. El cuerpo es como la primera herramienta más barata, más inmediata. La respiración, un simple suspiro evita un grito, ¿cierto? Cuando uno dice como, ¡ay! Dame paciencia ya. Al exhalar, al suspirar estás exhalando CO2, estás botando toxinas de tu cerebro, estás dando un tiempo para que yo pueda pensar en cómo reaccionar. Y si yo pienso para decir tres por cuatro, ahora no voy a pensar para responderte, ¿cierto? Para resolver una situación. Y yo siento que todos tenemos trucos. Por ejemplo, desarrollar un propio truco. Una vez un señor me dijo que cuando alguien tenía rabia, él se imaginaba que era una olla a presión, que estaba muy caliente. Entonces, que él no lo tocaba porque las ollas calientes no se tocan, ¿cierto? Entonces, seguramente, ojalá que las personas que nos estén escuchando y viendo piensen qué trucos han tenido para otras cosas. Y uno también muy potente es el pensamiento. Como las emociones son señales que emite tu cerebro, según lo que piensas, si a ti te parece algo peligroso, pues vas a producir vasopresina, que es la sustancia química del miedo, y tu cuerpo va a actuar en una situación de peligro. La audición se mejora, la visión, la fuerza está en los músculos más grandes para defenderte o salir corriendo. Entonces, si tú puedes dominar, la emoción es muy difícil de controlar. Nosotros decimos que es como tener ganas de orinar. O sea, es contener la orina, gestionar la orina, administrar la rabia. Eso es muy complejo. Uno se termina dando luxismo, se lo acuerda con los dientes. Hay que liberarla. Entonces, si tú realmente puedes entender qué pensamientos te producen la rabia, qué necesitas controlar o cuál es la impotencia, ahí está la raíz de la emoción. Ir a la emoción es como cuando se prende el bombillo de la gasolina. Tú no vas al bombillo, tú vas a la gasolina. Entonces, cuando tú sientes rabia, no vayas a la rabia. Ve al pensamiento de impotencia, injusticia, o que necesites actuar, que ahí sí puedes hacer algo con tu pensamiento. La emoción, mírala como una señal, como algo que te está indicando. Uy, aquí tengo que actuar. ¿O qué será que me está pareciendo peligroso? La tarjeta de crédito. Sí, claro, a todos nos parece peligroso el jefe, la tarjeta de crédito, salir a hablar en público. Sí, sí, sí. Y como desde ese pensamiento puedo entrenar realmente el pensamiento para que esa rabia o ese miedo me genere valentía, me genere acción. Puedo decir, ok, tengo mucha rabia con esto. Es que necesito actuar, necesito poner límites, necesito decir no. Entonces, pensar que las emociones son señales que el cuerpo está hablando, diciendo, aquí pasa algo, resuélvelo. Ir al pensamiento realmente es como ir a la raíz del problema, que no es un problema, es una solución, como tú dijiste. Ok, me parece súper interesante, Viviana, y creo que de lo que nos dices hay algo muy útil es que tenemos que dejar de satanizar las emociones, incluso hasta de nuestros hijos, ¿cierto? Claro. Porque tendemos a ser muy impacientes con los chiquitos y creo que esa es una de las responsabilidades que tenemos hoy, también con este propósito de tejer hogares y hogares con salud mental y con bienestar, y es precisamente ser capaces de dar mucho amor, ¿cierto? Pero ser capaces también de entender que esas emociones propias y de los más chiquitos, pues son ese detonante, ese síntoma de algo que es un poco más profundo y que no nos deberíamos quedar solamente en eso. Exacto. Y ahí también, como el niño está en proceso de crecimiento, entender que ese cerebro necesita esas emociones para decir no, necesita nombrarlas. Entonces, un buen truco con los niños y las niñas es ponerle un nombre. En esos días una amiga me decía, mi sobrina cada vez que tiene miedo dice hambre. Mamá, tengo hambre. La mamá, no, no tienes miedo. No, tengo hambre. Claro, ella todavía no sabe cómo es cierto la palabra para el miedo, pero es muy interesante ponerle nombre a la emoción porque a veces los pensamientos son tantos que uno no sabe ni siquiera lo que siente. Cuando uno está enamorado, por ejemplo, siente miedo, rabia, tristeza al mismo tiempo. Imagínate ahora un niño que apenas está entendiendo qué siente en su cuerpo, qué pasa en su cuerpo, aprendiendo a caminar, a hablar, un montón de comida, de alimentos. Ahora mucho más que podemos orientarlos a decir, ok, escucha tu cuerpo, qué te parece peligroso, ir ahí al pensamiento, entender. Y yo creo que ellos son un reflejo. Si también uno puede decir, el niño es una posibilidad para aprender algo, incluso de mí misma. Sí, claro. De yo qué le estoy diciendo para que él piense que eso sea peligroso, pues es un aprendizaje mutuo porque las emociones están a los 3 años, a los 80 años. Un abrazo sirve cuando uno está triste, cuando uno está muy feliz, cuando lo echan, cuando lo vuelven a recibir. A los 90, a los 4, entonces ese amor siempre va a estar ahí disponible y esas emociones siempre van a estar disponibles también a cualquier edad. Muy bien, entonces para todos aquellos que nos están escuchando y nos están viendo, pues pongámosles una tarea. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas si mañana cuando estén en la ducha se autoabrazan? Maravilloso, me encanta. Cierto, maravilloso. Cada uno regalarse ese gran abrazo a sí mismo, desde la gratitud, desde el reconocimiento, desde el amor propio. Creo que, pues, no importa. Tranquilos, nadie los va a ver, están en la ducha solos, entonces abracen, se hagan el ridículo en la ducha que no importa. Pero empecemos a abrazarnos y también empecemos a entender que esas emociones que tenemos son simplemente esos detonantes que deberíamos ser capaces de leer para poder analizarnos a nosotros mismos y saber qué es en lo que necesitamos trabajar. Sí, mira que esas acciones tan chiquitas son acciones que detonan también ese amor propio. Uno no tiene reuniones con uno mismo. Seguramente tú has tenido un montón de reuniones hoy, pero contigo mismo muy poco. Incluso lavarse los dientes puede ser una excusa para uno tener higiene mental, así como tiene higiene dental. Puede tener eso, un momento de autocuidado, de respiración, de silencio, de conversación con uno, cómo te fue hoy o cómo uno lo piensa que es ridículo, pero ¿por qué se lo da a otros y a uno no? Y a uno mismo. Muy bien. Creo que tenemos entonces una tarea. Abrazo cada uno y pues empecemos a tener reuniones propias. Viviana, gracias por acompañarnos. Un momento del amor. Muchas gracias y pues finalmente el lenguaje del amor está también en los abrazos. Esta es una energía vital que está ahí disponible para todos, así que aprovechémosla porque eso nos va a ayudar a tener hogares más saludables y este es nuestro propósito, tejer hogares. Así que gracias a todos por acompañarnos, los invitamos a compartir este episodio con sus amigos, con sus familiares, con todas las personas porque son elementos importantes porque necesitamos que todos se abracen en la ducha, ¿ok? Y cuando lo hagan, por favor, nos van a taggear. ¿Con cuáles cuentas? Arroba, tejiendo, guión bajo, hogares y arroba, buen comienzo, med. A todos, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.